El próximo domingo. Bueno, y a propósito de la selección, a propósito de lo ocurrido en la jornada de ayer, todos esperaban que se hablara también del tema medio ambiente. Es decir, cómo va a trabajar la Argentina en ese tema, uno de los temas y ejes centrales durante inclusive también este año, con grandes movilizaciones en todo el mundo. Por eso vamos a hablar con Thais, que Thais ha estado en distintos lugares en el mundo y sobre todo en los últimos días allí en Estados Unidos, donde se hizo justamente una de las reuniones más importantes. Thais, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Así es, vos te referís a la cumbre sobre la acción climática, en la cual se realizaron algunos anuncios, pero siempre el fondo este año estuvo puesto, digamos, el foco estuvo puesto en las movilizaciones de los jóvenes. Y es interesante, recién cuando estaban hablando sobre lo que está ocurriendo en Chile, porque en menos de dos meses allí se va a realizar la reunión anual de negociaciones climáticas, la famosa COP, la Conferencia de las Partes, que en este caso es la COP25, en donde ahí se espera no solo la presencia de líderes, sino que realmente va mucha gente de diferentes países, a participar, negociadores, miembros tanto del sector privado como también organizaciones de la sociedad civil. Así que por eso también todo lo que es la comunidad climática está atenta a ver lo que pasa allí. Bueno, el tema, por ejemplo, del cambio climático y demás estaba dentro de los ejes, si bien no con este nombre, digamos con otro nombre que involucraba obviamente al cambio climático, a ver cómo va a trabajar cada uno de los candidatos si llega a ser el presidente respecto de este tema. Yo había anotado un montón de cosas, pero digamos, por ejemplo, en el caso de Alberto Fernández, habló del cambio climático, mencionó solamente la palabra, mencionó el tema de los bosques. Después dijo, voy a crear el Ministerio de Vivienda a propósito de ese eje. En el caso de Macri, poco y nada, más allá del tema cloacas, el tema de alguna manera en eso. Expert, tampoco, poco y nada. En el caso de Juan José Gómez Centurión, lo mismo. Desarrollo Social, lo mismo a propósito de Nicolás del Caño. Dijo muy poco, casi nada, el tema de la minería habló, el caso de Chevron, entre otras cosas, el glifosato. Fue el que más mencionó cosas vinculadas a este tema, ¿no? Y en el caso de la maña, digamos, prácticamente tampoco. El tema del agua, lo único que mencionó en algunos de los apuntes que tomamos ayer. Sí, lo anticipamos en realidad el viernes. Hay que tener en cuenta que son bloques con varios temas, ¿no? Dentro de ese bloque, acá era Desarrollo Social, Ambiente y Vivienda. Y lo que decíamos el viernes es que lo que podía ocurrir es que alguno profundice más, hable del tema o no hable del tema. Y es lo que terminó pasando. Hubo dos candidatos, Macri y Expert, que no hablaron directamente del tema. Con lo cual, en el caso de Expert no llamaba la atención porque te acordás que en sus 13 propuestas ni estaba el tema ambiental. Pero en el caso de Macri sorprendió que no haya hablado de ambiente durante lo que fue el bloque. Porque apenas mencionó renovables en uno de los bloques anteriores y al lado de Vaca Muerta. Con lo cual, ahí también era medio contradictorio. Porque si hablamos de una transición hacia energías renovables, ¿por qué seguimos hablando de explotación de combustibles fósiles? Pero como vos bien decías, quien más desarrolló el tema, sobre todo en lo que fueron sus dos primeros minutos, fue Nicolás del Caño, del frente de izquierda, con una postura histórica, muy crítica, respecto de lo que es el extractivismo tanto del gobierno actual como del gobierno anterior. Y tenemos ahí para escuchar un minuto de lo que dijo. A ver. En este tema me quiero referir a un pacto en el que no hay ningún tipo de grieta. Es un pacto de saqueo y contaminación de nuestros recursos. Es un pacto de saqueo de nuestros bienes naturales. Esto lo vemos, por ejemplo, en la minería, donde las empresas se llevan ganancias millonarias y nos dejan la contaminación de nuestros ríos. Esto lo vimos en San Juan, donde la Barrit Gold derramó litros y litros de agua cianurada en el río Hachal. En el gobierno anterior se vetó la ley de glaciares, que los protegía, impedía que la minería siguiera avanzando. Este gobierno apenas asumió, le quitó las retenciones a las mineras. Lo vemos también en Vaca Muerta. Allí todos nos hablan de que está el futuro de la Argentina, pero ni una palabra dicen de lo que significa la aplicación del método del fracking y menos que menos de los derechos de los pueblos originarios. Ahí lo estábamos escuchando, ¿no? Vaca Muerta, la postura del gobierno anterior respecto de la ley de glaciares, la postura actual respecto de darle más beneficios a la minería. Después en su discurso también mencionó, como vos bien decías, el glifosato, ¿no? Y el rol del agronegocio, que fue un tema que también se puso más en discusión en América Latina con lo que pasó con los incendios, ¿no? En la Amazonía y desde la propuesta del frente lo que hablaban era de una transición energética, pero terminando como lo que llamaron con esta suerte, ¿no? De negociados, de cuando el poder, en lugar de defender quizás los derechos de la tierra, ¿no? Y de las comunidades originarias de esos lugares, pareciera estar más a favor de lo que son los intereses del sector privado. Ahora, ¿qué fue lo que dijeron el resto de los candidatos? Que tuvieron apenas algunas menciones sobre el tema, pero no quedaron mucho más desarrolladas, ¿no? Como propuestas. Tenemos un compilado con lo que dijeron otros tres de los candidatos. Vamos a ocuparnos también de cuidar el medio ambiente, porque hay un imperativo que es que el cambio climático nos está exigiendo eso. Vamos a cuidar nuestros bosques y vamos a pedirle a la minería que se desarrolle de un modo sustentable. Argentina tiene los compromisos que todos los países del mundo tienen en cuidar nuestra casa común, pero tiene un privilegio y una responsabilidad particular con el agua, incluyendo nuestra plataforma marítima, el 48% de nuestro territorio tiene que ver con el agua, los humedales, el acuífero guaraní. Argentina tiene una responsabilidad especial de protección con el agua y de conservación de las especies. El tiempo ha cumplido. Hay un foco enorme de contaminación ambiental a 30 cuadras del obelisco, la cuenca Matanza-Riachuelo. En el año 2006 se creó Acumar, reglamentado por el doctor Fernández, cuando era jefe de gabinete, para sañar la cuenca. En 13 años no han mejorado los indicadores. Los basurales y acelos abiertos todavía persisten. Es el típico ejemplo de corrupción aplicado al medio ambiente y sobre la salud de 3 millones de argentinos. Gracias. La gran deuda ambiental que tiene la Argentina es el Riachuelo, que corresponde a los distintos poderes, nacional, provincial y también local de la ciudad de Buenos Aires. Ya desde la época de Menem, de verdad, de Al-Zoharay, que había dicho, bueno, lo vamos a limpiar en mil días. Sí, no, e hizo mucho ruido también esa frase de Alberto Fernández respecto de hacer que la minería se desarrolle de forma sustentable. Para los que trabajan en temas ambientales, hablar de minería y sustentabilidad como que son incompatibles, ¿no? Del mismo modo. En líneas generales, ¿cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron desde organizaciones ambientalistas? Que no se vio que el ambiente sea una prioridad entre los candidatos e incluso entre los que están gobernando ahora y los que pueden llegar a gobernar. Algo que va en contra de lo que por lo menos están reclamando los jóvenes en las calles. Sí, y además también el compromiso de los gobernadores, ¿no? Porque más allá de que sea una cuestión nacional, digo, en cada uno de los distritos provinciales, ¿no es cierto? En algunos lugares hace poco y nada. No estoy hablando de las provincias que tienen en minería, que ya es un problema en sí, ¿no? Pero en el resto, no todas las provincias le ponen el eje y pareciera como que están esperando que desde Nación hagan algo para ellos también solventar. Cuando en realidad a veces tenés que empezar, porque cuando ves que el resto no lo hace. Acá en la Ciudad de Buenos Aires se hace mucho sobre eso. ¿Falta mucho? Falta mucho, por supuesto. Pero también se hace. Y en algunas otras provincias, el cuidado, en Jujuy, por ejemplo, también, en Salta, ¿no es cierto? En algunas provincias que el valor de la contaminación o de la no contaminación es muy importante para ellos. También han convivido durante décadas y se dieron cuenta que así no podían seguir, ¿no? Sí, es cierto que acá igual estamos hablando de profundizar un poco más en cuáles serían sus propuestas. Si alguien quiere elegir en función de, bueno, qué es lo que vas a hacer respecto del ambiente. Sobre todo no se habló, no se puso el foco en lo de crisis climática, ¿no? Tenés todo un contexto de jóvenes marchando, reclamando eso, de científicos diciendo el estado de alerta en el que estamos. Y, digamos, la prioridad que tuvo el bloque temático estuvo más vinculado a vivienda, hogar, a pobreza, a los planes sociales, que también son ejes importantes. Pero ahí se perdió una oportunidad, ¿no?, de profundizar mucho más en esto y de darle también una respuesta y propuesta a esos jóvenes que algunos quizás hoy no votan, pero que pronto empiezan a votar. No, y además tienen una conciencia diferente a la que tenemos mucho de lo que ya nos hemos criado con otro tipo de situaciones o de decisiones, o de no de decisiones, que la realidad es eso. Taís, gracias. Vamos a seguir hablando. Me interesa mucho el tema Chile, ¿eh? A ver qué va a pasar. Está bien, falta un montón todavía, pero es un tema muy importante porque 40 mil personas van a concurrir y calcular. Aproximadamente eso es lo que siempre movilizan las COP, no deja de ser un evento internacional en donde ya los niveles de seguridad crecen porque van líderes. Y además, la forma en la que teóricamente nos teníamos que movilizar todos hacia el predio iba a ser en subte, también. Así que hay que ver cómo se resuelve. Gracias, Taís. Gracias. Bueno, nosotros no vamos a hacer una pausa, no vamos a...